Estamos en una coyuntura inesperada que claramente alteró el programa en el cual venía la Argentina que venía empezando a dar sus frutos el lunes 11 de agosto, el domingo 11, el lunes 12 amanecimos con otro dólar, otra situación en términos de percepción de riesgo de la Argentina y la necesidad de todos recorrer este proceso electoral en forma madura, en forma constructiva por eso establecí mi primer llamado el lunes a todos los candidatos, que sé que varios estuvieron acá para decirles, bueno, trabajemos juntos, que este debate sea constructivo y ayudemos a bajar la percepción de riesgo que se ha generado a partir del más resultado que tuvo el gobierno en la elección. Finalmente hay que entender que la Argentina siempre ha tenido en las últimas décadas un problema de credibilidad en el mundo, porque hemos hecho las cosas como corresponden y hemos incumplido muchas veces en nuestra historia y eso ha llevado a que el nivel de confianza que hay sobre la Argentina es limitado. Logramos una ventana de una cierta mayor confianza dentro de este gobierno, pero claramente el domingo hubo un quiebre de expectativas. A eso digo primero que como presidente estoy a cargo, hago responsable, y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el proceso electoral no dañe aún más, especialmente al ciudadano, a cada argentino que ya claramente en la elección manifestó en gran parte un voto bronca por lo duro que ha sido, especialmente de abril del 2018 hasta la fecha, la economía diaria, llegar a fin de mes todo el tiempo, ha sido realmente muy duro. Lo que arrancó a partir de abril cuando perdimos el crédito fue un proceso muy desgastante para todos y soy el primero en saberlo, realmente entendí el mensaje y estamos hablando de ayudar y aliviar todo lo posible. Y también de llevar estabilidad, estabilidad para que sigan funcionando el día a día, que ustedes puedan seguir tomando decisiones. Y creemos que lo vamos a hacer, el equipo económico está al tanto de la situación, se está haciendo cargo tanto el presidente del Banco Central como el ministro de Economía, y estamos trabajando en que a partir de lo que ya pasó ese lunes, que fue inevitable, en esta nueva realidad no tengamos nuevos sobresaltos. Así que lo que les digo es, tenemos que debatir en qué país queremos vivir, bajo qué reglas queremos vivir, bajo qué tipo de convivencia queremos estar en el futuro. Nosotros creemos que lo que hemos alcanzado, y espero que hablemos de eso en los últimos años, es un espacio de libertad, de tranquilidad, de seguridad, para poder expresar coincidencias y disidencias y de ese debate, construir soluciones. Y creemos que eso de lleno se va a debatir en los próximos meses. Mientras tanto, la mejor manera de afirmar lo que queremos hacer, es seguir haciendo lo que cada uno sabe hacer bien. Ustedes saben sembrar, cosechar, producir, agregar valor, generar trabajo. Y en esa dinámica es en la que tenemos que seguir convencidos que el 27 de octubre vamos a ratificar este rumbo, que entre todos vamos a ratificar este rumbo y vamos a convencer a algunos que están con bronca, que todo lo que hemos conseguido, que es mucho, en términos de esa institucionalidad, de esa forma de relacionarnos, que no haya un abuso en el uso del poder, que digamos la verdad, que no nos robemos, que dialoguemos, que estemos vinculados con el mundo, que nos modernicemos, que pongamos foco también en lo que es tan importante como es la lucha contra el narcotráfico, que nos trae seguridad. Son todas cosas que las hemos conseguido, que han avanzado mucho, en lo económico que estamos en la situación más compleja, me hace cambiar el curso. Yo notaba que había un ruidito ahí. Que es más complejo y que la verdad que tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas no se resuelven y peor, con el punto de partida que tuvimos en el 2015, no han sido suficientes. Claramente no hemos podido, pero ya ahora hay bases sobre las cuales sentimos que estamos mucho más fuertes para lograrlo y haciéndolo de una manera distinta, para que realmente hasta el último argentino, hasta el último argentino pueda sentirse parte de esto. Porque el problema que tenemos es que muchas de las cosas que hemos hecho juntos estos tres años y medio, el proceso de maduración lleva su tiempo. Lo hemos hablado, Carlos, en las reuniones, en las distintas mesas, y porque es un proceso de entender el qué, el cómo hacerlo, hacerlo, conseguir el comprador, venderlo, todo eso hasta que llega a que Juan, Juan, en una localidad de alguna parte del país, recibe de eso un empleo, un empleo que le cambia la vida, un empleo que lo hace sentir bien, un empleo que lo hace vivir mejor y que lo puede hacer vivir mejor a su familia. Y eso llevó un tiempo, ¿no? Ha llevado un tiempo y no llegamos a muchos. Y en el medio le ha sido muy duro a todos ellos. Así que tenemos que encontrar la manera, y la vamos a encontrar, de que en esta nueva etapa que comenzará en diciembre, lo hagamos de una manera en que no tengamos gente que se quede fuera de este proceso mientras lo logramos. Gracias.